Está con nosotros en las oficinas del periódico latino el pastor Marco Requeño. Muchos años se ha estado vinculado a la alianza de pastores y conoce muchísimo la comunidad cristiana en el área de Birmingham, alrededores, porque 12 años son 12 años, pastor, ¿sí o no? Ha sido un largo tiempo, pero un hermoso tiempo, ayudando a que los pastores estemos en contacto y organicemos actividades para la extensión del reino de Dios y que las iglesias se vayan conociendo las unas a las otras. Tengo entendido que hasta el año pasado usted pertenecía, digamos, a esa especie de junta directiva, si se puede llamar ese nombre, a las integrantes de la alianza de pastores. Y tú eras, tuve varios cargos, entre ellos el de tesorero, secretario. Sí, fui presidente por varios años, también últimamente estuve como secretario, fui fundador, porque la asociación nació como un grupo de pastores amigos, pero después quisimos darle un toque legal, hicimos una organización formal y eso nos ha permitido, pues, entonces, tener toda la cobertura legal para representar a los pastores de Metro Birmingham. Bueno, un tema que nos mueve ahora es debido a la situación que se presentó en Oregon, en el cual un joven entró, después le encontraron como 14 armas y desafortunadamente perdieron la vida muchas personas. Y lo que preguntaba él era, ¿eres cristiano? Y el que no decía que sí, de pronto le iba disparando, ¿no? Entonces, ¿cómo llega a la cabeza de un joven, de las personas que usted ve normalmente en su iglesia, por qué cambia ese pensamiento? ¿Cómo lo lleva a uno a ese extremo? ¿Es falta de Dios? ¿Qué es en su concepto? Sí, mira, la iglesia siempre ha estado sometida a la persecución. Esto que pasó en Oregon es una realidad que muchas veces se había hablado y se le, muchas veces se ilustraba y se le decía a las personas para que pudieran identificar su fe. Si a ti te ponen una pistola en la frente y te dicen que niegas a Jesús o lo declaras, aun cuando yo te cueste la vida, ¿qué harías tú? Y esa ilustración que le usábamos fue real, sucedió. Este hombre, no sabemos por qué motivo, pero sin duda con un vacío completo de Dios, retó a estas personas y les dijo, si tú eres cristiano, entonces vas a ver a Dios dentro de pocos segundos. Y les quitó la vida material, pero les dio la entrada a la vida eterna. Les dio la oportunidad de estar con Dios y en medio de toda la tragedia, en medio de todo el dolor para la familia, para los amigos, para el college y para toda la comunidad cristiana, queda esa seguridad de que están con Dios. Y esa seguridad es tan valiosa que es lo que nos permite tener, poder afrontar las dificultades de esta vida con fe, con optimismo, porque sabemos que el final va a ser feliz. Vamos a estar con Dios porque Jesús lo promete en su palabra. Volviendo al plano terrenal un poco más, ¿qué pudieran hacer nuestros legisladores para mover de la Constitución, de la Sagrada Constitución de los Estados Unidos, ese derecho a portar las armas? Hay que seguir presionando. La violencia hay que luchar en contra de ella y el tener armas es un camino a la violencia y lo hemos estado viendo constantemente. Hay que promocionar que la colectividad reclame y pida un país donde las armas no sean tan fáciles de accesar, donde no sea tan fácil comprar tantas municiones, porque por lo que hemos visto en todos estos casos, cada uno de estos asesinos tiene un arsenal. Han tenido la oportunidad de tener y acumular armas y municiones para sus guerras privadas. Y eso va mucho más allá de ese derecho que tenemos de defendernos. También podríamos discutir de una persona con un arma en su casa, pero con múltiples armas, con armas de guerra, con municiones como para un combate, ya no estamos en una buena perspectiva. Muchas gracias, muy amable Pastor Requeña, por sus comentarios y vamos a que la gente escuche atentamente sus palabras. Muchas gracias. Gracias a ustedes.